Gracias por ver el video. Bienvenidos a este espacio de expresión, pensamiento, información e inteligencia. Iniciamos. Amigos, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes como todos los viernes en su programa Sexo Fuerte y obviamente por su plataforma Radio Bemba Veracruz. Mi nombre es Wendy Montoya y pues es un gusto presentarle a mis compañeros el día de hoy a mi lado derecho, Ixayana Flores. Hola Wendy, ¿cómo has estado? Muy bien, Ixayana, una semana la verdad muy 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 agradable y la mañana de hoy agradable. Oye, sí, estuvo nubladito, llovió en la noche. Desde la madrugada. Desde la madrugada y de hecho hubo truenos, relámpagos y ya cuando te despertaste así como súper fresco. Todo súper fresco, sí, 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 una mañana la verdad muy muy agradable. ¿Cómo ya? Ay, no, ya ni me lo recuerdes, después de las dos, desde las dos de la tarde para acá, el solazo. Ya, hubo un calor insoportable. Así es, pero ¿tú cómo andas, Ixa? Te veo media tristona. Ay, sí, es que me he sentido un poco mal, pero ya que estoy al cien. Ay, que es, es que bueno, bienvenida, Ixa. Y también a mi lado izquierdo, mi compañero Michelle Olan, que está también acompañándonos aquí en su programa Sexo Fuerte. Así es, hola, ¿cómo estamos? Prendan su celular, que ya, ya empezamos. Ya llegamos. Ya llegamos, ya llegamos y no nos vamos. Aquí nos quedamos y ya saben, este, prensa su celular, su pantalla, todo, conéctense y comente que tenemos un programa muy padre. Así es, se pueden conectar, obviamente por la plataforma, buscan en Facebook Radio Bemba y ahí nos van a encontrar, o si no, también por YouTube también, este, nos pueden encontrar. Por YouTube también es Radio Bemba, ¿verdad, chicos? Sí, sí, sí. Así es, también es Radio Bemba, también se pueden conectar. Es que se me olvida, se me olvida en YouTube, pero. Es que estamos Alzheimer's. Es que no, yo. Es por la edad. No. Es cierto. Es la edad, la edad. Sí, yo estoy chavita. Dijera, un ex compañero por ahí y yo estoy morrita, decía. Pero, este, no, no es por la edad, Ixa, lo que pasa es que yo siempre, siempre que voy a buscar algo de nuestra plataforma, siempre es en la página de Facebook. En la página oficial. Así es, en la página oficial de Facebook, de aquí de Radio Bemba, Veracruz. Estamos en todas las. Oye, Michelle, pero, Ixa y yo platicamos del día, de cómo estuvo su semana, pero tú no nos has platicado, ¿cómo estuvo tu semana? Pues, sabes, laborosa y, este, fresca, la verdad que sí, todas las noches estaba muy fresca y muy bonita, la verdad. Y pues, ya saben, salió el señor sol y pues. Arruinó todo. Arruinó todo. Yo andaba de chamarra y chaleco y toda la onda y me lo tuve que quitar. Porque el calor está como, como insoportable. Como insoportable. Eso no puede ir a asistir, algunos de ustedes dos tienen que estar aquí en medio. Ay, no, no me dejes con Michelle, por favor. No, no, ni con Michelle, no, 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 no comprendes, destroza el programa. Oiga, chicos, si no tienen algún cumpleañero por ahí, yo no. ¿Cumpleañero? Bueno, yo el domingo estuve festejando, pero. A tu chiquillo. Sí, pero ya lo, lo, lo felicitamos la semana pasada, así es, a mi chiquillo. Bueno, doble felicitación. Doble felicitación al ratoncito que le mando un beso a mi hijo, Gustavito. Un beso y un abrazo para tu hijo. Así es, claro que sí que cumplió once años ya. Hoy está enorme ya. Sí, ya está. ¿Tú tienes cumpleañeros, Michelle? Este, no, ayer cumplí la mamá de un amigo años, pero no recuerdo su nombre. Se ve que es muy tu amigo. No, no, es que sí es mi amigo de hace años, pero la señora, tengo tiempo que la conozco, pero no me acuerdo cómo se llama, pero no la felicitamos. No te acuerdas de la señora. Y mi cuenta es el famoso huevo. ¿Y cómo se llama tu amigo? Ay, no me acuerdo, es que siempre le decimos huevo, y toda la vida huevo, huevo, huevo. O sea, imagínate, si no se sabe el nombre de su amigo, pues cómo se va a saber el nombre de la mamá de su amigo. De verdad, a veces ha pasado que siempre le decimos... Bueno, pero entonces le vamos a mandar un fuerte abrazo y un beso a la mamá de huevo. Abrazo a la mamá del huevo. Que está cumpliendo años, ¿no? Por verdad. Qué mal amigo. Pero después no va como albur, ¿sabes? Sí. Sí, a huevo. Nos están burreando los fans, Michelle. A huevo, huevo. Bueno, en fin, oigan chicos, el día de hoy no traemos reseñas, yo... No, sí traemos reseñas. Sí, sí traemos, sí traemos. ¿Qué nos vas a contar el día de hoy, Xa? A ver. Bueno, les quiero contar lo que es el tema de Héctor Parra. Bueno, ¿supiste, no? Sí, claro, Héctor Parra. Eh, sacaron declaraciones donde dicen que abusó de la hija desde los seis años. Su hija fue la que lo sacó. Bueno, su exesposa, ¿no? Su exesposa junto con su hija. Junto con su hija menor. Dieron la declaración, bueno, acusando que Héctor Parra había abusado sexualmente de la niña desde los seis años. Ajá. Entonces, pues, no se sabe si es verdad o es mentira, porque salió también a su defensa lo que es su hija. Su hija... Daniela Mayor. Su hija mayor lo defiende, su hija menor es la que lo acusa. Su hija es, no, la hija menor que es Alexa, es la que lo está acusando. Sí, la menor es la que lo acusa, la mayor es la que lo defiende. Ajá, de hecho, la mayor es la que anda ahorita dando vueltas en los juzgados y checando todo. Ajá. Ella dice... Sí, porque él ya está detenido, ¿no? Él ya está detenido. Pero ella dice que es mentira, o sea, que es mentira, que su papá con ella se comportó súper bien. Siempre a la altura. Que nunca le faltó el respeto, que vivía con ella, que vivió con él seis meses y se comportó bien. Oye, fíjate que yo estaba viendo una entrevista que le hicieron al ex abogado, al abogado que tenía, no recuerdo en este momento su nombre exactamente, pero es un abogado muy conocido allá en la Ciudad de México. De hecho, renunció. Él comenta en la entrevista que renunció por el tráfico de influencias, porque ellas están siendo apoyadas por el senador. Por Sergio Mayer. Por Sergio Mayer, así es. Entonces, ajá, de hecho, mencionan que, por ejemplo, hubo una demanda desde antes, cuando todavía no se daba a conocer el caso, entonces, es ahí como que hay un, pues, ¿cómo es tu tráfico de influencias? Pues, yo tengo entendido que la demanda se hizo después de darla a conocer a los medios, primero se dio a conocer a los medios, después es que es esa la denuncia, porque no es demanda, es denuncia. Es denuncia. Así es. Y, por ejemplo, lo que es Daniela Parra, que es la hija mayor, dice que la hija menor está siendo influenciada por su mamá, que es Ginny Hotman. De hecho, por ahí se va a ver un poquito viciado, yo creo, los testigos, ¿no? Porque uno de los testigos que ellas tienen es una expareja de Héctor Parra, entonces ahí sí como que, y no salieron muy bien. Entonces, yo creo que por ahí sí se va a ver un poquito viciado los testigos, el testimonio de que sí haya abusado de la, es que es como, porque por ejemplo, la hija dice, la hija mayor dice que no, que con ella se comportó súper bien, entonces, pues, no se sabe. Es que no se sabe, o sea, se dicen muchas cosas, en los medios se dicen muchas cosas de él, se dicen muchas cosas de Ginny, o sea, el abogado dice otra, como que hay muchas inconsistencias, pero pues, no hay que dejar de lado el hecho de que, pues, sí hay que, sí hay que, algo de cierto debe de haber en donde la niña lo está diciendo, bueno, la muchacha, porque ella no es una niña, o sea, ella es una muchacha, ¿no? En donde hay un problema, o sea, donde ella ya lo está diciendo, es lo que sí, lo que tengo entendido que en dos pruebas salió que no, que ella no había sufrido abuso. Dos pruebas periciales, dos pruebas periciales. Porque se me gustó con ella desde los seis años. Ajá, pero las pruebas supuestamente salieron negativas, o sea, los exámenes que le hicieron, los exámenes periciales que le hicieron salieron negativos, y su mamá dijo que no estaba, no es, no se estaba llevando bien el proceso, por eso fue que también hubo el cambio de. De abogado. Supuestamente ella dice que por eso cambió el abogado, el abogado dice que supuestamente, que no, que él fue el que renunció, o sea, no se sabe. Hay como muchas. Inconsistencia en todo el caso, así es. No se sabe, pues, qué fue lo que realmente pasó, porque pues. Sí, la verdad no, no se sabe, o sea, digo, no es, no podemos acusar a una persona de algo porque no se tienen las pruebas necesarias para. Ajá, y no sabemos exactamente. Pero tampoco podemos dejar de lado lo que la chica está diciendo, porque si ella lo está diciendo es por algo, ¿no? Ajá, y de hecho ella salió a dar declaraciones, la hija menor, con su mamá, diciendo pues lo que había pasado. Oye, dejando yo un poquito de lado lo que es este, bueno, pues este tema, vamos con, ya regresó Bárbara del Regil a sus redes sociales. A redes, ¿y ahora con qué? Después de un tiempo que estuvo fuera de las redes sociales por el problema que tuvo por lo de su simifibra. Tú eres fan, ¿verdad? De, de Bárbara del Regil. De Bárbara del Regil. Lo siento. Pues es porque ellos tienen un problema. Y que pues ella no va a dejar de brillar porque con ese brillo nació. Ah, igual que yo. O sea, y que la gente. Nadie brilla más que yo. Que la gente que la critica y la gente que habla mal de ella y que todo lo que ella se lo ve mal, es porque pues no, pues no son felices y que pues ella es muy feliz haciendo lo que hace. ¿Está bien, chicos? Pues sí, está bien. O sea, yo digo que, pues si le, o sea, ella dijo esto fue por una razón. O sea, si dijo lo de la simifibra. No, no es simifibra. Es que dijiste simifibra. Yo dije simifibra. Sí, 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 sí. ¿En qué andas pensando, Wendy? No, no es simifibra. En el gasado. Y no es fibra, es proteína. Eso más, sí, es que sí, un, un, este, un. Me fui, yo creo que estaba pensando en la fibra que acaba de, que acaba de lanzar una, un, este, influencer de aquí del puerto de Veracruz. Una bloguera. Una, una, sí, sí, sí. Y yo creo que por eso, porque mencionaba mucho la. Perdón, perdón, sí es cierto. No es fibra, es la proteína. Es proteína. La proteína de Barbera del Requis. ¿En qué estoy pensando? Yo creo, es que si ya estoy engordando un poquito, ya tengo que no. ¿Cómo estás pensando en fibra? Estás pensando en un conflice con fibra. No, no, perdón, no es proteína, no fibra, perdón. Serial, perdón. No, estaba yo pensando en la nueva fibra, entonces, que, que acaba de lanzar esta youtuber de aquí. Bueno, no es youtuber, es este. Bloguera. De aquí del puerto de, de Veracruz. ¿Es qué, droguera? Bloguera. Bloguera. Ah, bloguera. Bloguera, bloguera, bloguera. Bloguera. Pero sí, no. Ah, ok. Estoy pensando en fibra, no, 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 no. ¿Qué fibra eres, eh? Pues sí, chicos, pues así con, con nuestra queridísima Bárbara del Regil. Bueno, ya no. Así que ya no la critiquen porque. Sí, ya no la critiquen porque. Ya no la critiquen porque no son felices ustedes. No, 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 no. No quiero que. Por favor. Ay. Oigan, por ahí creo que tenemos saluditos, vamos a checar, ¿no? Dice. Dice. Este, saludos de Hermilio Santillán, saludos desde Tejería, Veracruz. Saludos, saludos. Siempre nos ve y nos sigue y le mando muchos saludos. Por ahí tenemos también a Diana Espinosa que dice, saluditos amiga de parte de tu Saturno, Plutón y el perdido del Júpiter. Ay, saludos. Aquí le hablamos desde Marte. Desde Marte. Miércoles, jueves y viernes. Así es. Este. Por ahí también tenemos un saludo. Luis Flow, saludos de privanzas. Ay, saludos para mi hermano. Ah, saludos al cuñado del tomate. No, es cierto, es cierto. Deja de molestar a Ixta, por favor. Deja de molestarme. Y saludos al que acaba de llegar, dice. Oigan, chicos, pues ahorita. Ah, saludos también. Saludos, saludos, saludos. Saludos, dice Ixta también que el chico que acaba de llegar aquí a la estación, uno de sus fans. Ah, la verdad. El bartender. Oigan, chicos, vamos a un corte comercial y ya regresamos para aventar el tema de... No, mejor lo vamos a aventar de una vez. No, pues bueno, viéntalo para allá. No, 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 no. A mí se lo van a usar para dar el chingadazo. Le voy a aventar para allá. No, no, siempre tienes que ir para la derecha. Ah. Sí, sí, sí. No, porque si soy derecha, tendré que ser para la izquierda. Bueno, me cambio de lugar. No, 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 no te quiero. Oigan, no, le vamos a aventar el tema del día de hoy. ¿Cuál era, Ixta? ¿Volverías con tu ex? ¿Volverías con tu ex? ¿Al recalentado? No, por eso me fui. Chicos, el recalentado, solo el mole y el pozole. Vamos a un corte comercial y regresamos.